Quiero agradecer al señor alcalde de que esta opción es por primera vez, parece que se está viendo la apertura de comedor para adulto mayor. Yo sí me quedo muy sorprendida esta situación. Para su bien conocimiento, el señor alcalde, el presupuesto de comedores está en una ley municipal ahora. Ya no se puede quitar, no se puede borrar, está sacramentado para todos los años. Hay una ley que está, ya el doctor Valle, que se ha hecho el consejo, también ha sacado una ley. Yo como subalcalde estoy muy agradecido. El alcalde nos lo da, una visión más al fondo de nuestros lugares, que están muy alejados de la ciudad. Y obviamente que estoy agradecido tanto a los abuelitos, más que todo. Yo me siento muy contento del alcalde, porque nos dan apoyo. Tan solamente es agradecerle esto, porque ha sido mucha falta que hacía a los ancianos. Nunca hay que desmerecer las cosas que llegan a la comunidad de parte del municipio. Sí, más bien lo que yo voy a pedir que a doctor Vallejo, él puede más bien hacer la ampliación a este comedor, a estos ancianos. Darles el mensaje de que el doctor Ramiro está cumpliendo con el pueblo Buenayé, con los compromisos que ha asumido con esta nación, que están necesitadas. En esta oportunidad, Crevó está siendo beneficiado en el Distrito 5 con un comedor en beneficio de los adultos mayores de la Nación de los Buenayés. Quiero informarles de que en este comedor van a ser beneficiados 25 adultos mayores. El comedor cumple las especificaciones técnicas, cumple los requisitos para el manipuleo de la alimentación, se garantiza la salud de los beneficiarios. Quiero decirles un mensaje de que este lugar sea un lugar de recreación, de irmandad, de confraternidad. Felicitaciones por este comedor que va en beneficio de los adultos mayores del Distrito 5. Felicidades. Ahora sí.